Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ves por la paellera! ¡Venga! ¡Es la 2 de la tarde! ¡Ya están aquí! ¡Mira el bañador! ¡La chancla! Todo peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¿Me ha pasado? ¡Eso! ¡Había subido la marea con una paella! ¡Eso! ¡Sí! ¡Era así! Porque estaba la paellera agarrada y metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entré en el restaurante me ve y cociné con una paellera y abajo entra la mente paella. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver voy al pobre! ¡D leve! ¡D leve! ¡D leve! ¡De núcleo la marea! ¡Con la bolsa con la fruta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Estuve con el machado! ¡Con el machado y con la panilla! ¡Ay, cortina de esto! ¡No vean! ¡Van! ¡Para Sevilla! Y me... me... y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando los dos. ¡Oh! ¡Ay, jie, jie, jie! Me... me corrotió la... ¡Llama... jajaja! ¡Llama... jajaja! Y no voy más. Me fui andando a vuelo a amarillo. ¡Hasta hoy! ¡Jajaja! ¡Llama! 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 Y cuando por la noche, abriamos la mano de agua y por lo que yo había subido. ¿Por qué no estabas frente a la pañera? Habíamos pensado en el barco hecho del petróleo. En el petríche. Y yo le traigo a la cocina. Te aburriso en la cocina. Cuando no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 payers. A 500 carros. Viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y yo aburriso en la playa. Es mucho raro lo que... Ya te le subo una pa' tanto, ¿eh? Así yo no quiero arroz en tú. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. No sino, no, 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 no. ¡Arlí, arlí, arlí, arlí!